Ella es la persona más querida Ella es el sueño de mi vida Ella es mi gran amor Ella es mi corazón Ella es todo lo que quiero yo Cuando me despierto es lo primero Y es lo último cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Que diera yo por tenerla junto a mí Pero con ella Ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de palo Que no ha aprendido a amar Y es que con ella Ella es el mayor de mis anhelos Es una esperanza a lo lejos Por ella Por ella Quiero ser mejor Ella es mi inspiración Por ella Todo lo hago con amor Cuando me despierto Cuando me despierto Es lo primero Y es lo último Cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Que diera yo por tenerla Junto a mí A ver si me ayuda Vamos a ver Pero con ella Pero con ella Ya sé que es imposible Que va a sentir por mí Si ella es insensible Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de palo Que no ha aprendido a amar Y es que con ella Mi amor ha sido en vano Me estoy quedando Vacío y solitario Y ella Poco hace por salvarme Parece no importarle Que alguien la quiera así Buenas noches queridos amigos Muchísimas gracias Gracias por venir Gracias por venir Y ella Tiene hielo en las manos Y un corazón de palo Que no ha aprendido a amar Gracias Gracias Que Dios nos bendiga Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!